Hola, nos encontramos nuevamente en nuestras clases virtuales, en este caso para repasar lo que han visto en el seminario con referencia a hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo y a embarazos anómalos, haciendo énfasis en embarazo gemelar. Observamos en nuestra imagen un preparado macroscópico de un útero, útero que de por sí lo verán agrandado con la superficie cerosa de color rosada y que se haya desgarrado, desgarrado porque se observa la protrusión de parte de la placenta. La placenta en el útero abierto observamos que está firmemente adherida a la cavidad endometrial, el útero tiene una superficie interna irregular y observamos también la presencia de coágulos semáticos. Fíjense que la pieza ya fijada en formol tiene otra coloración y podemos ver el espesor de la placenta, dijimos en clase anterior que la placenta tiene una consistencia esponjosa y tiene un color rojizo o rosquizo grisáceo. Fíjense la banda que se ve de color más claro o blanco que está señalizada como útero y como está firmemente adherida a la placenta, no habiendo ninguna zona de separación entre ellas dos, con lo cual estamos ante la presencia de un acretismo placentario. Si ustedes recuerdan el acretismo placentario se dividía en tres, la placenta ácreta que es la placenta que se adhiere firmemente a la decidua o a la parte más superficial del miometrio, la placenta ácreta que es cuando ya se mete en el miometrio por lo menos hasta el tercio medio del miometrio o incluso también lo puede pasar totalmente pero manteniéndose en el espesor uterino. Mientras que la placenta percreta es la placenta que traspasa toda la pared uterina, es decir que va a pasar todo el miometrio, la cerosa, incluso puede estar adherida a órganos adyacentes. Recordamos que por ejemplo algunas causas de acretismo placentario pueden ser fundamentalmente los antecedentes de cirugías previas como puede ser la extirpación de un mioma, también puede ser por alguna causa endometrial, curetajes, el síndrome de Asherman, también las mujeres mayores de 35 años o las multíparas pueden tener mayor incidencia de acretismo placentario. Histológicamente obsérvese como las células del sincicio trofoblasto que son células multinucleadas y grandes están firmemente adheridas o mejor dicho están penetrando esas bandas más rosadas que ustedes ven que son miometrio, esto antiguamente se la llamaba a esta entidad endometritis sincicial, o es un falso nombre en realidad, endometritis es siempre referido a una inflamación, pero bueno, se hacía una comparación con una inflamación en miometrial o endometrial en la cual en vez de observarse el leucocito se ven las células sinciciales, esa nomenclatura en realidad es histórica, ya no se utiliza más, pero sirve un poco para la descripción de lo que se ve en esta entidad. En esta otra imagen vemos cómo penetran con mayor profundidad, está señalizado el miometrio, fíjense las células sinciciales que son células gigantes con muchos núcleos. En este caso vemos lo que es la transición del útero y la placenta, está ya separada, es el sitio donde la placenta está separada, si recuerdan en la imagen macroscópica, porque se trata del mismo preparado, el útero que hemos visto macroscópicamente, esta es la histología, y bueno, se ven ahí las vellosidades coreales separadas, formando parte del resto de placenta que no está adherida a la cavidad uterina y al miometrio. A mayor aumento vemos entonces la fibrina depositada, recuerden que habíamos visto en la macroscopía coágulos y bueno, los restos también vellositarios. En este caso vamos a observar otra de las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo. Observamos una pieza macroscópica de una trompa uterina. A pesar que no lo parezca, lo que ustedes ven de gran volumen es el cuerno uterino, es decir que esta es una resección parcial del útero, la porción si se quiere superior y angular, o sea esta resección involucra el cuerno uterino con el resto de la trompa, recuerden los segmentos de la trompa, hablábamos de un segmento intramiometrial o intrauterino, hablábamos del ismo, hablábamos del pabellón y las fímbrias, en este caso están señalizadas las fímbrias y el cuerno uterino lo vemos dilatado. A su apertura de esa masa, de esa dilatación del cuerno uterino, vemos lo siguiente. Esto no es muy común de ver con un feto de ese tamaño que haya llegado a tal semana de crecimiento sin ningún signo o síntoma, es raro de ver, por eso mostramos este preparado, pero para que observen la posición en este caso cornual o si se quiere ismica o intrauterina del embarazo ectópico. Este es otro preparado, se ve quizás algo fuera de foco, pero es un poco para que observen la proporción de cómo se dilata una trompa uterina, la trompa uterina tiene un diámetro medio aproximadamente de unos 2-3 milímetros, la luz es casi como una luz capilares, viene delgada y en vez, acá observen un colte, sería un colte transversal de la trompa uterina, lo que ven de rosado es la pared muscular de la trompa, la dilatación luminal que se observa está muy aumentada y llena de sangre, fíjense, entonces la luz tubaria se ve de color rojizo, la pared de color más rosado, calculen que un portaobjetos mide alrededor de 3 centímetros y esto está midiendo un tercio, o sea, casi un centímetro, cuando dijimos que el diámetro de una trompa normal es de alrededor de 3 milímetros. Entonces, observando al microscopio, en cómo está constituido ese preparado, vemos que tenemos hacia la izquierda la pared de la trompa, recuerden que la trompa tiene una pared muscular, obviamente también tiene una mucosa, un epitelio, que es el epitelio cilíndrico, ciliado, con una estroma subyacente, y se destaca por los pliegues, ¿no?, que tiene como si fueran vellosidades la mucosa tubárica, pero en la luz vemos sangre, y a veces cuesta ver los restos ovulares, como habíamos visto, por ejemplo, en la clase anterior, que consta de las vellosidades coriales y el trofoblasto, porque muchas veces se absorben estos restos, pero en este caso, fíjense, la mayoría es contenido hemático coagulado, y se ven algunos restos de vellosidades que los vamos a ver a mayor aumento. En este caso, vemos las características normales de los pliegues de la mucosa tubaria, y acá vemos el contenido endoluminal con las vellosidades coriales, un pequeño sector de trofoblasto, sangre, y en el medio de la sangre, algunas vellosidades que están en vías de necrosis. Antes de pasar a esta otra entidad, recordemos que el embarazo ectópico se produce casi fundamentalmente en la trompa uterina, en cualquiera de los cuatro segmentos que ya hemos estudiado en la clase anterior, o sea, puede darse en las fimbrias, en la ampolla, en el ismo, o en el segmento intrauterino o cuerno, como hemos visto en los preparados anteriores. También puede haber embarazo ectópico abdominal, o sea, que sucede en el peritoneo, a veces se deposita el huevo en el fondo de saco, esto podría ser en forma primaria, cuando directamente cae allí, o puede ser en forma secundaria, cuando comienza siendo un embarazo ectópico, ya sea en la fimbria o en la ampolla, y cae también a la cavidad peritoneal. También se han visto embarazos ectópicos en el espesor del ovario, cosa bastante poco frecuente. Cada uno de estos sitios también puede traducirse en diferentes síntomas y signos. Bueno, siguiendo con las hemorragias del primer, de la primera mitad del embarazo, vamos a continuar con las llamadas enfermedades trofoblásticas gestacionales. Entre ellas, las más importantes, está la mola hidatiforme o mola hidatidiforme completo o parcial, y el coriocancinoma. Hay otras entidades que ustedes pueden llegarle a leer alguna vez, o pueden encontrarse con ellas, pero son muy poco frecuentes, y son bastante difíciles de diagnosticar. Como por ejemplo, el tumor trofoblástico epitelioide, el tumor trofoblástico del sitio de placentación, sitio de la placentación exagerado, y nódulo o placa del sitio de la placentación. También hay algunas lesiones trofoblásticas que son inclasificables. Pero bueno, pasemos a las más importantes. Esta es la macroscopía de una mola hidatidiforme. Fíjense las características que tienen con esas lesiones vesiculares, de paredes transparentes, con toda la superficie congestivo-homorrágica. Esto es lo que le da el aspecto ecográfico del llamado tormenta o copos de nieve. Y en lo que es a la macroscopía, en la anatomía patológica, es lo que llamamos enracimo de uvas. En este caso, fíjense que tiene las características muy parecidas, también con ese aspecto de vesículas, vesículas transparentes en un fondo hemorrágico, pero tenemos embrión. Quiere decir que estamos hablando de una mola parcial. Así que recuerden estas dos entidades. Recuerden también la elevación de la beta-gonadotrofina que producían a niveles muy altos, superando las 100.000 unidades. Y vamos a ver ahora las características histológicas. Esto está en referencia a la mola hidatiforme completa. Son tres las características histológicas que presenta. Una es que el centro de las vellosidades presenta una cisterna. Fíjense que no se observan células. Es como si fuera un linfático dilatado. Esa es una de las primeras características. O sea, dilatación de la vellosidad con conformación de cisterna. La cisterna es abascular y en la periferia de la vellosidad tenemos una hiperplasia del cito y el cincisiotrofoblasto. Vemos a mayor aumento. Fíjense la cisterna bien característica y que está delimitada. No se ven vasos. Prácticamente no se ven células. Y fíjense el margen que tiene cincisio y citotrofoblasto que lo vamos a ver a mayor aumento en otra imagen. El trofoblasto tiene características atípicas. Esto que quiere decir que vamos a ver irregularidad nuclear, macronúcleos, anisocariosis, hasta podemos ver mitosis. Algunos clasificaban a la mola hidatiforme en tres grados de acuerdo al grado de atipía, pero se vio después que no tenía valor pronóstico. Se clasificaba en grado 1, 2 y 3 de Gertig. De acuerdo a la atipía, cuando era atipía leve, grado 1, moderada 2, severa 3. Pero, insisto, no tiene valor pronóstico, así que simplemente el diagnóstico es de mola hidatiforme sin graduarla. Fíjense a mayor aumento la marcada hipercromasia nuclear y anisocariosis que presentan las células. De nuevo, otra foto donde podemos ver bien notoria la cisterna, que son esas cavidades centrales. Recuerden cuando veíamos las vellosidades en los restos ovulares, que eran más bien edematosas. A mayor aumento, vemos, sí, bien claramente, la división entre el citotrofoblasto, que es el más interno, y el sincisiotrofoblasto, con el citoplasma más amplio y más eosinófilo. Otra imagen, donde vemos también como forma empalizada el citotrofoblasto y el sincisiotrofoblasto que lo cubre. Bueno, en esta otra entidad vemos que no tenemos un eje central, no hay cisterna, no hay ese tejido laxo que había, no se ven vellosidades. Lo que sí se ve es trofoblasto y sincisiotrofoblasto y con alto grado de atipía. Estamos ante la presencia de un corioncarcinoma. No pedimos que profundicen mucho con el corioncarcinoma, ya también vamos a hablar de él, porque el corioncarcinoma no es una entidad que solamente se vea como tumor de placenta, no es exclusivo de la placenta o de restos ovulares o de restos gestacionales. También el corioncarcinoma lo van a estudiar en tumores de testículo y en tumores de ovarios, fundamentalmente, aunque puede estar en otros órganos. Pero insistimos que les recomendamos que recuerden la mola hidatiforme, la completa y la parcial. Algunos diagnósticos diferenciales que pueden dar lugar a equivocaciones en un muestreo en anatomía patológica con la mola hidatiforme son los abortos hidrópicos, que son abortos que tienen mayor grado de edema en las vellosidades y que se pueden confundir con cisternas. Bueno, vemos a mayor aumento el sincicio y el citotrofoblasto en un corioncarcinoma. Fíjense las características atípicas que tienen las células, ¿no? El corioncarcinoma es un tumor muy agresivo. Bueno, pasamos al embarazo gemelar. En esta imagen tienen las cuatro características que se pueden dar en un embarazo gemelar. El embarazo gemelar puede ser bicorial o biamniótico, donde tanto las placentas como la cavidad amniótica están totalmente separadas. Puede ser bicorial o biamniótico, pero con placentas fusionadas. Ahí ustedes están viendo una flecha que indica el tabique de separación. Ya vamos a explicar por qué está señalizado esto. Después tenemos embarazo monoagloreal biamniótico. Ustedes fíjense la sutileza de la diferencia en lo que es la pared central. En la imagen B ven que tiene una línea negra porque hay corion entre las dos membranas ovulares. Cosa que no sucede en la imagen C. Y luego tenemos, por último, monocorial monoamniótico, donde no se observa tabique de separación. Ustedes tienen que recordar que es importante saber que los dos fetos tengan una misma placenta o puedan ser de placentas separadas. Por eso es importante también el estudio de cetavique. Porque si cetavique existe, estamos ante la presencia de dos placentas en realidad que están fusionadas. Macroscópicamente la diferencia es muy sutil y casi imperceptible. Es decir, si nosotros vemos una placenta bicorial biamniótica fusionada y monocorial biamniótica son prácticamente parecidas. Saben que esta placenta bicorial biamniótica tiene un signo ecográfico característico que lo vamos a hablar en la clase. Y que ustedes la tienen preguntado en la guía. Recuerden también, vamos a ir adelantando el por qué es importante conocer esto, la patología de los fetos transfusor y transfundido. Vamos a hablar esto en la clase. Entonces, el tabique que habíamos señalizado en la imagen era para mostrarle cómo se ve en un corte histológico justo esta zona. Lo que ven descripto como placenta es la base donde está insertado el tabique. Fíjense entonces, el tabique estaría dividiendo las cavidades amnióticas de cada uno de los fetos. Y que las membranas están en el centro más gruesas. Se ven de un color rosado violáceo. Porque vamos a observar en el siguiente aumento. Vemos entonces a mayor aumento el eje de ese tabique, donde estaba señalizado con la flecha en los esquemas. Donde observamos que en la parte superior derecha tenemos el epitelio amniótico con el tejido conectivo subamniótico. En ese lugar tendríamos una de las cavidades amnióticas donde estaría uno de los fetos. Tenemos en la parte inferior izquierda también, donde dice amnios, un pequeño sector donde se ve el epitelio amniótico, tejido conectivo subamniótico. Y el eje de ese tabique presenta corión. Entonces este es el ejemplo de una placenta bicorial biamniótica fusionada porque tiene corión en el medio. Si estuviéramos hablando de una placenta monocorial biamniótica, estaría apoyado el tejido conectivo subepitelial de un lado con el tejido subepitelial del otro. Y no hubiese corión interpuesto. Recuerden entonces que es importante que sepamos que son dos placentas fusionadas. Ya vamos a comentarlo más profundamente en la clase. Bueno, esta es la última imagen. La próxima clase que tendremos va a ser una clase especial. No va a ser una clase de presentación de preparados. Se está programando una actividad que tiene su eje sobre HIV y embarazo. Así que durante el transcurso de la semana, tanto en los laboratorios de habilidades clínicas como en el nuestro o como en los seminarios, se les va a ir explicando de qué se trata esa semana integrativa. Bueno, nos veremos entonces en la clase del martes. ¡Gracias! ¡Gracias!